Tú escuchas Candelazos Tropicales Por la lejanía Se escucha un lamento Un lamento triste Sobre los maizales Tú escuchas Candelazos Tropicales Al rayar el día Mirando la sombra En la serranía ¡Sacude, calenco! ¡Agozada! ¡Con tu sabor, Lucho! ¡Que buena sabrosura! Tú escuchas Candelazos Tropicales Se escucha un lamento Un lamento triste Sobre los maizales Y escuchando el eco Al rayar el día Mirando la sombra En la serranía Tú escuchas Candelazos Tropicales ¿Vas a la cebolla? Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales